Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Siege Hoy os traigo el desafío de cumpleaños de Buck Uno de los primeros agentes que entraron como DLC en Rainbow Six Siege Y nada más, nos han propuesto hacer el reto de su cumpleaños De jugar 7 rondas con él y bastante bien que lo hemos hecho Así que nada, lo primero, bueno mejor dicho, antes de empezar con estos clips Daros a todos las gracias por estos más de 25.000 suscriptores Y nada más, como siempre sigo, dadle un buen like y hasta ahora Vamos allá, mapa del litoral, estamos con Bucky Vale, rival, todo, vamos allá, let's go, let's go Recargo Vale, es el mino que ha servido No, cabrón Qué guarro, tío Estupendo, oye Qué guarro, fíjate que rápido se ha escondido, eh Qué hija de perrilla la caballera Espérate que me parece bien otro por aquí No Madre mía, a la Madrid 5-1, madre mía Solo queda un atacante vivo Y esta Ay, callaros, coño Piense, Carmelo, rápido ¿Dónde hay un puto salto? I don't know Ah, coño, que quiero Madre mía, toláis Prrrrrrao No cerréis, bro Pues casi nada Madre mía, tochetito el arma de Buck Vamos allá, chavales Estamos en más pistas de banco Están en... La verdad es que no me acuerdo Ahora iremos para allá y lo comprobaremos Estamos con el Baki, Baki, Baki Pum Pum Ah, vale, están ahí en... Ventanillas Pues muy bien, loco Vale, ventanas de punto cerrada Reloaded Ahora que podemos ir por aquí Vale, vamos con ellos No, vamos a ir para arriba Ya que están en los metros acorralados En la primera acción toda la nuca Pero bueno ¡Ock! Uy, va Vale, pues bien Vamos a arpear todos los... Si no vale para nada Vamos a arpear todos los techos Diré que los tres están en punto, ¿vale? Diré que es muy raro Que suele haber más de tres rumors Aún así es posible Vaca ¿Dónde estáis, cojones? Ya se le meten en un carajo, ¿vale? Vale ¿What? ¿Hay un aquí conmigo? ¿What? Epa, te vi Te vi, compañero Corre, corre, corre ¡Aguanta, amigo! ¡Aguanta, amigo! Madre mía, pero que manqueada Pues nada Con éxito Una doble ahí muy guapa Tanto a... Creo que ha sido a Bandit Y luego a Caballero Muy buena Tenemos aquí Rubén Sevilla Que lo acabo de conocer aquí Muy majo él, oye ¡Vamos allá! Están en oficinas Estamos en mapita de frontera Por si las moscas ¡Haz lo tuyo! Vale, vamos a entrar directamente por aquí Hacia Almería Está abierto Está cerrado, perfecto Vamos a ver si por aquí está cerrado O abierto Vale, esto está cerrado O al menos por arriba Lo sabía, compañera Fíjate No he bichado ni dron, vale Pero... Pues una posición muy perry Porque blanco se ve Porque blanco se ve eso, ¿no? Aquí habrá trampa de Frost No Hay que entrar, hay que entrar Hay que entrar, hay que entrar ¡Revivelo, compañero! Cuidado, compañero ¡Sí, señor! ¡Madre mía! ¡Collo! ¡Pumas! ¿Cómo repartimos, cojones? ¡Purra, papapá! Estamos más sin más, vamos Estamos en tensión absoluta, ¿eh? ¿Cómo reparte, oye? ¡Vamos allá! Pita de banco Cuidado por aquí Vale, parece que en principio No va a salir nadie De que sí Tú disparas por si acaso Eh... La verdad es que no tengo ni idea ¿Dónde es eso? No he estado atento a la fase de preparación Así que le echas ¡Pum! Vamos a ir por debajo de otras maneras No creo de otras maneras que estén por aquí, la verdad Aunque cabéis la que más coñas me pudiera dar Vale ¡Let's go! ¡Corre, loco! Eso es en ventanillas Que diría que es ¡Ostia! ¿Están aquí ya? ¿Han cerrado? Sí Me ha quedado seguida Antes de que venga No sale Vaya hostia Le he pegado toda la mocha ¡Ay! ¡Madre mía tú! ¡Tor 4, caolle! ¡Vamos allá, chavales! Estamos en mapitas de favelas No sé muy bien dónde están Diré que están abajo Vale Sí, pues se han salido a tomar por culo Así que ¡Let's go! ¡Joder! Siempre rompo el mercado A la puta ¡Malo soy con el puta escopeta! Vale Vamos a recargar antes de nada ¿Cómo se nota que estoy acostumbrado a usar la escopeta? ¡Madre mía! No sé ni la cadencia que tiene Ni el poder de destrucción que tiene ¿Están aquí? Sí A ver si han sido listos ¿Y han cerrado esto? ¡Uy! ¡Coño! ¿Yo dónde lo haré FSA? ¡Hm! ¡Hm! Arriba ¡Corre, loco! ¡Corre, loco! ¡Corre, loco! ¡Sí, señor! ¡Madre mía! ¡Collo! ¡Vaya entrada táctica! ¿Cómo he usado la granada como distracción para entrar justo por aquí? ¡Uh, uh, uh! ¡Dios! Le habré cagado abriendo las paredes con la escopeta Pero, ¡hostia! ¡A por el contenedor de riesgo biológico! Vale Estamos en mapa de consulado Están abajo en garaje Tienen la mira puesta Le he dicho a Twitch que rompa la mira directamente A ver si puede Vale Nos ponemos un poco a cubierto No lo hemos jugado demasiado, la verdad Vamos a flanquear un poquito ¡Joder, macho! ¡Uh, uh! ¡Madre mía! ¡Todo el flanqueito, guapo! ¡Joder! Y bueno, chavales Ahora sí que sí He tenido que reiniciar Porque no me salió la chapita Pero, como veis Aquí la tenemos Está bastante chula Es su icono Como todos los que están andando actualmente Bastante guay Y bueno Una cosita antes de despedirme Me gustaría que me siguierais en mis redes sociales Tales como, por ejemplo Instagram Twitter O Twitter Vale, en Twitter sobre todo Me gustaría que me siguierais Porque ahí es donde más Activo estoy últimamente, ¿vale? Tanto subiendo jugadas Que, por ejemplo No van a salir en vídeos aquí en YouTube No sé Haciendo comentarios O ideas O posibles No sé Todas mis especulaciones O mis pajas mentales Las suelo decir por Twitter primero, ¿vale? Y luego ya A lo mejor días después Pues suelen salir por aquí Así que Sin mucho más que decir Ahora sí me despido Espero que les haya gustado Si os ha sido Y denle a suscribiros Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!